La OMS recomienda utilizar la vacuna de AstraZeneca en pacientes mayores de 65 años. Hoy es jueves 11 de febrero, día de solo buenas en el Franco Informador. Tu mejor opción para estar al día con las noticias de manera fresca, ágil y divertida, en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, ¡allá vamos! Antes de ir al desarrollo de las noticias, te pido que le des seguir al podcast en cualquiera de las aplicaciones en las que escuches. Además, me dejes tu comentario para poder seguir creciendo. Ahora sí, vamos a las noticias. La OMS recomienda utilizar la vacuna de AstraZeneca en pacientes mayores de 65 años. El grupo de expertos para asesoramiento estratégico, SAGE, por sus siglas en inglés, que emite recomendaciones sobre el uso de vacunas a la Organización Mundial de la Salud, aconsejó que la producida por AstraZeneca contra el COVID-19 se use en adultos mayores, a pesar de las dudas previas planteadas sobre su eficacia. El presidente de la entidad, el mexicano Alejandro Caraviotto, reconoció en una rueda de prensa organizada por la OMS que en los ensayos clínicos de esta vacuna hubo solo una pequeña participación de mayores de 65 años, lo que pudo contribuir a las dudas sobre su eficacia. Pero los análisis de SAGE concluyen que los resultados en esas personas no son diferentes que en grupos más jóvenes. La vacuna tiene una alta eficacia contra la variante británica, pero en cuanto a la cepa sudafricana, el análisis preliminar mostró que existe una reducción en la efectividad del fármaco en casos leves o de mediana gravedad, así como una reducción en la producción de anticuerpos. Los países de la Unión Europea acordaron tomar una posición conjunta en las próximas negociaciones con legisladores de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre las reglas de privacidad previstas que rigen WhatsApp de Facebook y Skype de Microsoft, poniendo fin a un impas de tres años. La Comisión Europea propuso su reglamento de ePrivacy en 2017 que sometería a WhatsApp y a Skype a las mismas reglas que los proveedores de telecomunicaciones y restringiría el seguimiento de los usuarios para proporcionar anuncios personalizados. Esta historia continuará. El legislador demócrata Jamie Raskin, que actúa como fiscal en el juicio político contra el exmandatario Donald Trump, lo acusó este miércoles de ser el incitador en jefe de la toma del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero pasado y que dejó un saldo de al menos cinco muertos y decenas de heridos y detenidos. Los alegatos de los fiscales legisladores de la mayoría demócrata elegidos por la Cámara de Representantes comenzaron a ser escuchados este miércoles. Luego será el turno de los abogados defensores de Trump previo a la votación de los senadores para definir el proceso. Y hablando de Donald Trump, Twitter dice que la prohibición del expresidente de los Estados Unidos en su plataforma es permanente, incluso si se postula para el cargo nuevamente. El director financiero de Twitter dijo que cuando lo eliminan, lo eliminan y que sus políticas no permiten que las personas regresen. La prohibición de Donald Trump de la plataforma de redes sociales Twitter se mantendrá incluso si se postula nuevamente para la Casa Blanca y también si gana de nuevo, según el alto ejecutivo. ¿Qué pasa con TikTok y la venta que debía realizarse? Hemos hablado mucho en este podcast acerca de esa noticia y hemos hecho el seguimiento. Uno de los últimos movimientos de la ex administración en Estados Unidos fue forzar a ByteDance a vender parte de TikTok a una empresa estadounidense. Pero con el cambio de gobierno, parece que empieza a quedar atrás esta estrategia. Según informa Wall Street Journal, el plan para vender TikTok a Oracle quedó suspendido indefinidamente. El nuevo presidente, Joe Biden, planea revisar al completo su posición respecto a los riesgos que implican las aplicaciones chinas, pero las medidas de Trump dejarán de aplicarse. El pasado noviembre, la propia compañía TikTok explicaba que no sabía qué hacer, ya que habían apelado ante la justicia, pero todavía no conocían la postura de la nueva administración. Y hablando de China, anunciaron este miércoles que lograron insertar su sonda Tianwen-1 en órbita de Marte, una primicia para el programa espacial del país asiático que espera hacer descender un pequeño robot en el planeta rojo. De esta manera, China se convirtió en el sexto país en llegar a Marte. Realizarán análisis del suelo, de la atmósfera, tomarán fotos para contribuir a continuar avanzando con la cartografía del planeta rojo. Novak Djokovic, el tenista número uno del mundo, avanzó a la tercera ronda del Australian Open venciendo al estadounidense Francis Tiafoe por 6-3, 6-7, 7-5 y 6-3. Ahora, no les enfrentará en la tercera ronda a otro estadounidense, Taylor Fritz, número 31 del mundo. Y hay buenas noticias porque, si bien las fechas del concierto especial en homenaje a Gustavo Cerati, encabezado por Zeta Bossio y Charlie Alberti, estaban pautadas para marzo de este año, debieron ser reprogramadas. La buena noticia es que el evento que va a reunir a los miembros originales de Soda Stereo junto a músicos invitados se va a realizar y tiene fecha en el mes de diciembre. Gracias totales promete repasar los más grandes éxitos de la banda y recorrerá desde Argentina a Estados Unidos con fechas en países como México, República Dominicana, Perú, entre otros. Y esto es todo por hoy y ya estás al día con las noticias. Te agradezco por hacer del Franco Informador parte de tu rutina diaria de información. Te espero nuevamente mañana a primera hora. ¡Gracias!